El proyecto El Buen Fin es un proyecto a nivel nacional en el cual el año pasado tuvo muy buenos resultados y el comercio organizado de todo el país, incluyendo aquí de Ciudad Juárez, lo vio muy bien y tuvo tan buenos resultados que en esta segunda edición del 16 al 19 de noviembre lo llevaremos a cabo y el comercio organizado de Ciudad Juárez está más entusiasmado que el año pasado que desconocíamos el proyecto, no que lo desconocíamos, pero que no sabíamos cuál iba a ser el resultado de este proyecto en esta segunda edición creemos que va a tener muchos mejores resultados a nivel nacional se considera que hubo alrededor de un poquito más de 100 mil millones de pesos en ventas ese fin de semana y consideramos que este año va a incrementar alrededor de un 30%, 140 mil millones de pesos las ventas de ese fin aquí en Ciudad Juárez consideramos que a lo mejor va a ser más que el porcentaje que se considera a nivel nacional debido a que tenemos muchos factores que estamos seguros que van a mejorar la situación ¿cuáles son? bueno uno de ellos es que los resultados del año pasado fueron muy positivos